6.36 minutos de la mañana, nos vamos para Cali, donde está Eduardo Manzano. ¿Qué está pasando en el Valle del Cauca, Eduardo? Hola Juan Diego, pues vamos a contarles el caso de una mujer que había sido víctima de un delincuente que entró a robar a un local comercial del municipio de Florida, en el sur del Valle del Cauca. Esta mujer opuso resistencia al asalto, el hombre le disparó, ella recibió un tiro en el abdomen y estuvo varios días en el Hospital Universitario del Valle, de esto quedó un videón de seguridad, la mujer murió en las últimas horas, lamentablemente no resistió la situación médica en la que estaba. Esta es la historia triste de esta mujer que trató de evitar un robo. Tras permanecer siete días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle, falleció Dolly Zúñiga, la mujer de 39 años que fue golpeada y herida con arma de fuego durante un atraco a la librería donde trabaja en Florida Valle. Lo último fue que ella no había aguantado, no había soportado y un paro respiratorio, el último paro respiratorio la mató porque no tenía sangre en el cerebrito. En medio del dolor, los allegados a la mujer expresaron la tristeza que les embarga. No sé por qué no se preguntan el daño que le causan a una familia. Que no sea por un ratito mientras pasa, que el dolor y todo eso de la gente, el duelo, y que ya de ahí para allá, ya se olvidan de todo y sigue otra vez y sigue otro y sigue otro. Los habitantes del municipio de Florida han convocado una marcha para el próximo sábado a las 9 de la mañana para repudiar el hecho y respaldar a la familia afectada. Además de esta marcha, están exigiendo a las autoridades que haya la identificación, ubicación y captura rápidamente de este hombre que atacó a esta mujer.